Aprende con ESICATEGUÍA a hacer un registro de tus clientes. Todas sabemos lo importante que es la información que tengamos de nuestros clientes, pero cada una tiene un estilo propio para guardar y organizar esta información. Hoy, en ESICATEGUÍA, te explicamos paso a paso cómo ordenar y hacer un registro con los datos de cada cliente. Así, tendrás siempre a la mano valiosa información sobre él. Verás cuánto te puede ayudar para multiplicar tus ventas. Vayamos paso a paso. Lo primero es decidir dónde hacer el registro. Tu cuaderno ESICA es una excelente opción. Así tendrás la información en un solo lugar. Escribe en orden los datos de tu cliente. Su nombre. Edad. Fecha de cumpleaños. El nombre del esposo. Su fecha de aniversario. Cuántos hijos tiene. Nombres y edades. Dirección. Teléfono. Su maquillaje favorito. Su fragancia preferida. Y otros datos importantes como el mejor horario para visitar o llamar. Así podrás darle una atención especial a tu cliente. Saludarlo en las fechas especiales. Podrás llamar y recordarle la fecha de pagos. Coordinar visitas. Avisarle si sus productos favoritos están de oferta. Y mucho más. Ya lo sabes. Empieza hoy a organizar los datos de tu cliente. Esto te ayudará a hacer crecer tu negocio para que puedas disfrutar de más ganancias junto a tu familia. ¡Suscríbete al canal!